¡Feliz Año Nuevo! ¡Un año más! ¡Vamos a darle este aplauso al 2019 que está llegando para nosotros también en la radio! ¡Te abrazo, Gabo Cueva! ¡Te abrazo, jefa! ¡Te abrazo, Joelitos! ¡Les abrazo! ¿Cómo estás, Joel O'Farrili? Pues, arrancando feliz, fenomenalmente, espectacularmente y deseándole a todos los que nos escuchan y, por supuesto, a ustedes que están en esta cabina, lo mejor de la vida para este 2019. Los quiero, los amo y, pues, un año más aquí. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a Dios. ¡Gabriel! ¡Ay, yo muy contento! Voy a ser más perro este 2019. ¡No, claro! ¡No, claro! ¡Sí, sí, sí! Hasta el ingeniero Héctor se rió, dice, no, por favor, ya más no se puede. La perrez tiene que subir de rating, jefa, ¿eh? No, para nada. Creo que ha sido, 2018 fue un año muy bueno en mi vida, de muchas cosas buenas y ese 2019 decreto que tiene que ser así y más y en equipo, ¿no? Tiene que irnos increíble como equipo porque trabajamos, porque nos despertamos temprano, porque generamos contenidos y que Diosito nos escuche, que nos haga mucha justicia este año. Para toda la gente que nos está escuchando, gracias, muchas gracias por estar con nosotros siempre, por acompañarnos, por escribirnos, por regañarnos, por darnos sugerencias, por pedirnos. Es una aventura maravillosa estar en este micrófono. Gracias, de verdad. Lo que les puedo decir es que tengamos una actitud positiva, una sonrisa en los labios, que demos gracias a Dios de lo que somos, de quiénes somos, de lo que tenemos. Eso es lo primero, porque todo lo demás y las bendiciones que de pronto llegan a nuestra memoria vienen por añadidura, con trabajo, con buena voluntad, con esfuerzo, con pasión. Y bueno, nuestro compromiso con ustedes es seguir haciendo un muy buen programa, detectando los temas que les interesan, para que no se despeguen de nuestras transmisiones en la radio y las transmisiones digitales. Entonces, y bueno, seguir estando con ustedes, esa es nuestra mayor alegría, ¿o no? Me encanta. Yo creo que, de verdad, es un trabajo. Yo es que yo no veo esto como trabajo, Flor. No, no, no. Porque creo que cuando te apasionan las cosas, o sea, cuando te despeguen, a pesar de que de repente se nos hace quizás un poco pesada las grabaciones los domingos, podría la gente pensar, porque no estamos, como la gran mayoría de las personas, los domingos acostaditos. Yo disfruto hacer mucho la tele los domingos, de verdad. Y la radio también me encanta, y más cuando traigo notas polémicas, más me encanta. Ay, Joel, ¿qué quieres para este dos mil diecinueve? Yo creo que mucho amor. Claro que sí, casarme, porque no, no lo descarto. Y pido mucha salud, siempre lo pedimos, cada año lo pedimos. Este año ustedes saben que los últimos meses, las últimas semanas han sido un poco, pues, no quiero decir complicadas, pero sí. Un poco duras, sí. Un poco duras, sí, de pronto difíciles. Así que yo creo que ahora el tema de la salud lo valoro más que nunca. Y les deseo a todos unión familiar también, que también durante las últimas semanas la he tenido más que nunca, más que siempre. Y creo que es lo que nos ha mantenido bastante dignamente, bastante de pie. Bendito sea Dios. Y si en los espectáculos yo les preguntara, fíjense muy bien lo que les voy a preguntar. ¿Qué palabra creen que pueda definir este año que está comenzando, el dos mil diecinueve? Yo la tengo, yo tengo, yo tengo una, cambio. Ay, me ganaste la palabra. Yo les vaticino que vienen meses de muchos cambios, de más movimientos. Si el dos mil dieciocho fue estrujante, si el dos mil dieciocho fue vertiginoso con respecto a lo que ocurría en los espectáculos, este dos mil diecinueve viene recargado. Claro, claro. Pues yo creo que va a ser un año de, pues también más, bueno también de cambios, creo que va a ser un año, pues de muchas noticias polémicas. Considero que bueno, todos los cambios siempre traen contenidos polémicos, porque estamos acostumbrados a verlos en un canal y luego se van a otro, luego que si no terminan. Estamos esperando marzo para ver si es verdad que Ingrid Coronados regresa a Televisión Azteca. O sea, uno de los cambios que podría hacer sería emigrar a Televisa después de 20 años de formar parte de Azteca, ¿no? Y yo me uno a ti, Flor, creo que cambio, evolución, transformación, ciclos. Creo que esas son palabras clave este año para nuestra industria. Creo que van a, vamos a ver reaparecer en medios a figuras que hace mucho no vemos en televisión o en radio. Creo que muchas otras van a desaparecer de los espacios, al menos a los que siempre los hemos visto, a los que nos han tenido acostumbrados. Y seguramente, creo yo también que será un año totalmente definitorio para las plataformas. Si ya el 2017, 2018 fue un año donde las plataformas, pues tuvieron un papel muy, muy importante en la industria, este año, vienen con una fuerza impresionante. En la televisión abierta solamente van a sobrevivir aquellos que tengan buenos contenidos. Este 2019 es el año de los contenidos y no de las estrellas. Es decir, quien tenga la creatividad, quien tenga el qué, va a poder salir adelante y tendrá audiencia. Me parece que en los próximos meses las figuras sí formarán parte del equipo, pero no serán la base y el bastión fundamental de las grandes audiencias. Y lo hemos visto en esta temporada que estamos cerrando. Entonces va a ser muy importante la creación de contenidos originales. Vienen nuevas figuras, muchas más. Vienen muchas nuevas caras que van a intentar tomar un lugar en los medios de difusión tradicionales. Siguen emigrando figuras de las plataformas digitales a los medios tradicionales. Y el público es el que va a tener la última palabra de si les permiten quedarse o no. Yo sigo pensando que la combinación de ambos mundos es lo más saludable. Pero no sé cómo venga este 2019. Y ya lo dijo el mes pasado el CEO de Disney Studios. Ojo, ustedes pueden tener la tecnología, nuestras productoras pueden tener la tecnología, todo el talento del mundo en cuestión de personajes, de figuras, los nombres más importantes. Pero si los contenidos no son los suficientemente atractivos para el público, no va a pasar nada. Claro. ¿Puede estar Jesucristo en la televisión? Me acuerdo que nos lo decía Alexis Núñez, el productor que me enseñó a hacer televisión. Decía, puedes tener a Jesucristo en el programa. Si no sabes cómo utilizar ese contenido, si no sabes vender ese contenido, si no sabes anunciar ese contenido, no va a pasar nada con tu programa. Entonces, pues es una buena noticia para todos los jóvenes que sé que nos escuchan mucho en nuestro espacio informativo. Hay una gran oportunidad para los jóvenes que tienen ganas de hacer cosas en los medios masivos. Si hay ideas, las puertas se van a abrir. Yo creo que este año, Flor, también es del talento. Porque más allá de que si eres una cara bonita o tienes el cuerpazo, como muchos años la televisión ha tenido esos estereotipos. Que ya se acaben, ¿verdad? Ojalá que se acabaran. Digo, no van a acabar, porque hay muchas de ellas que siguen encabezando proyectos padres, pero sí creo que la televisión hoy, más bien el público les está exigiendo a la televisión calidad. Y al hablar de calidad, habla de calidad en la actuación, calidad en la edición, en contar las historias. Y las televisoras están buscando la manera de justamente adaptarse a lo que el público les está pidiendo. Yo espero que Televisa este año evolucione en esa parte, porque bueno, es una empresa que ha dado muchos éxitos. Creo que este año no le fue tan mal como el año antepasado, que fue en el 2017. Y pues ya veremos cómo les va este 2019. También les va a ir muy bien a todas las productoras independientes. Todas las que están generando nuevos conceptos, series, unitarios, pero que están trabajando de manera independiente, no en la batuta de los grandes monopolios y que tienen la posibilidad de seguir generando cosas interesantes. Este puede ser el año de la segunda temporada también de la serie de Luis Miguel, que fue de lo más exitoso que tuvimos el año pasado y sigue siendo un contenido muy esperado. ¿Están de acuerdo que lo han manejado muy bien? Sí, claro. Totalmente, totalmente. Hay mucha expectativa. Yo ni me acuerdo cómo acabó. Acabó. Acabó en la incertidumbre de si vive o muere la mamá de Luis Miguel, porque les entregan un sobre con el resultado de la investigación. Cierto. Por eso toda la polémica de aquella imagen que subió a redes Araceli Arámbula, donde en su altar de muertos estaba Marcela Basteri, porque dijeron, bueno, pues está adelantando la segunda temporada de Luis Miguel, diciendo que ya murió Marcela, cuando en la primera temporada lo dejan, pues como una pregunta, como un interrogante, pero yo creo que van a seguir las bioseries, hablando de lo que viene en este año, solamente van a tener éxito las que el público esté interesado en conocer algo como Luis Miguel, porque se hicieron muchas bioseries el año pasado. Claro. Pero no todas fueron exitosas. La de Selena estuvo, por ejemplo, Selena, buena calidad, buenas actrices, quizás como que le fueron más a la onda la televisión restringida, por eso es que no ha estado en televisión abierta. Pero aquí el punto es, ¿cuáles pueden venir en este 2019? La de Mitzi viene. Que resulten importantes para el público. Sí, más adelante lo vamos a hablar, lo de Mitzi. Eso me contaron que viene la de Mitzi. ¿Saben quién me gustaría a mí? Por ejemplo, una de Alejandro Fernández, porque ha tenido una vida como también bastante fuerte, bastante polémica. ¿Pero tú crees que se va a sincerar? Pues obviamente si se sincerara. ¿Tú crees que va a contar el mito de la botella que dicen? A mí me encantaría una buena serie de Salma Hayek, pero donde cuente las verdades, porque yo creo que ahí puede rajar sabroso y pueden salir muchas cosas. De que fue interés, que fue del Espíritu Teresa. Pero que cuente las verdades, que cuente las verdades. La de Verónica Castro, que Netflix de alguna manera está pensando en la idea. Yo creo que esa no se va a hacer. O sea, esa va a terminar en el rosario y todos vamos a aprender. Dios te salve María, ya no eres de gracia. No sé qué ha pasado con el tema de Angélica María, que también Angélica como que sí quería, no quería. Esa ya está en veremos, ¿no? Sí, ajá. Pero de verdad son vidas que dan flojerita ya está. No, hombre, para nada. Ay, Juelita, es que te pones a la vieja. Lo que sabes de la vida de Angélica quizás te dé flojera, pero falta lo que no sabes. Y ojalá se cuente. Yo con todo respeto y el tío Mario me va a lincher y me va a desheredar, pero a mí no se me antoja. ¡Feliz Año Nuevo! Esto ya comenzó, ya regresamos. ¡Cerrando heridas! ¡Qué bonita! ¡Porque en el año que viene vamos a vivir la vida! ¡Qué bonito tema! Es Gloria Estefan. Pero fíjate qué bonito, vamos abriendo puertas y cerrando heridas. Exacto. Eso es maravilloso para la vida. Y así debe ser la vida todo el tiempo. Sí, totalmente. Bueno, pero ponerla en práctica a veces cuesta mucho, ¿no? Sí se puede, pero es como, no es como dice la canción, así de rapidísimo, ¿no? Es muy lento. Es un trabajo constante y permanente. Cerrar puertas y sobre todo cerrar ciclos, porque a veces no queremos cerrar ciclos de muchas maneras, ¿no? Que si en el amor, que si en la familia, que si en tu estilo de vida. En el trabajo, exacto. Pero se puede poco a poquito. Claro. Tiene mucho que ver el trabajo mental, porque todos traemos rollos que no podemos soltar, pero sí me he dado cuenta de que si lo trabajamos desde lo más profundo, desde el ser, se logra. Sí, claro. Quitarte los fantasmas de la cabeza e ir hacia adelante, ¿no? Es que yo a veces creo que la gente cree que uno puede, por ejemplo, veo que muchas personas practican este estilo de vida de, ay, yo voy a cambiar. Y sabes yo que he aprendido con el paso del tiempo, es que en la vida todos tenemos blancos y negros. Sí. Solo es cuestión de aceptarlos y trabajar en ellos, o sea, por ejemplo, mi blanco quizás pueda ser que soy muy altruista, pero mi negro sería que soy muy visceral, y tengo que entender que soy visceral, pero también tengo que trabajar en esa parte de no ser tan visceral, tan rudo, tan tosco, obviamente como con filtros, ¿no? Pero la gente cree que a veces uno cambia, así, ay, ya, ya Jesús entró a mi corazón, ya dejé, olvidé mi pasado, mi presente y mi futuro, arroba Mauricio Clark. No es de la noche a la mañana, sí es un trabajo interno importante, pero bueno, ya que estamos hablando de cerrando heridas y de series, en el bloque anterior, pues hay algunas que... Y suena bien ese nombre sanando heridas como para serie, cerrando heridas, ¿no? Pero también sanándose, oye bien. Hay series que no se hicieron, hablando de proyectos que no se realizaron, pues está la de Pedro Infante, la de María Félix, la de Cantinflas, ¿no? Que fueron muy anunciadas y muy nombradas en los medios de comunicación y por sus propios productores y nada que se hicieron. Mira... Perdón que te interrumpa, jefa, pero creo que también ya son íconos de nuestra historia, nuestro país, o sea, los tres que dijiste, que a lo mejor a la gente ya no les interesa en estos tiempos. ¿Por qué el fenómeno de Silvia Pinal no ha logrado, desde hace cinco o diez años, ya ni sé cuántos años lleva enlatada la serie, estar vigente? Yo creo que son temas que hoy en día la gente que está consumiendo ese tipo de productos no le interesa ver la vida ni de María Félix, ni de... O sea... Yo creo que seco esa parte, y te voy a explicar por qué la de Silvia Pinal, porque está viva y porque está vigente y porque tiene trabajo y porque las nuevas generaciones de una u otra manera la conocen. Mis hijos, niños, conocen a Silvia Pinal. Creo que seco esa parte. Las otras tres personalidades de las que hablamos, podrías tú tener razón, porque ya murieron, ¿no? Son generaciones anteriores y de pronto esta nueva ola de jóvenes que está en plataformas digitales, muy probablemente no estén interesados en conocerlos. Ni los conozcan, a lo mejor. Ahora, como documento histórico, sería padrísimo tener la bioserie de Pedro, la de María, la de Cantinflas. Probablemente no serían un boom de audiencia por lo que estamos hablando, por una cuestión generacional. Ahora, importante, vamos una por una. La de Cantinflas la tenía o tiene Juan Osorio, pero ya Televisa le pidió otra telenovela similar a Mi marido tiene más familia. Entonces, él ha tenido que ir postergando el proyecto de la bioserie porque la realidad le indica que debe producir otras cosas, entre ellas la segunda temporada de Mi marido, que es la que está terminando. Yo creo que en una de esas sí, dado el éxito que ha generado. Yo creo que sí, porque los problemas de familia, Joel, no tienen caducidad. Pueden seguir con una historia de problemas de familia. Eso ya no es una serie, eso ya es una novela. O sea, los capítulos de Juan Osorio no duran 70 capítulos. Creo que la novela dura como ciento y tantos capítulos porque Rosario Tijeras duró tres meses. Es que esta es teleserie. Acuérdate que la venden como una teleserie de cinco meses, que es un poco el concepto que maneja Televista. No, las teleseries son de 70 capítulos. No, no, no. Nadie dice o no hay un diccionario que diga una teleserie debe durar 70 capítulos. Cada quien decide. Como la serie que es una nueve, dos. Sí, o sea, cada quien decide. Ya viene siendo larga, pero esta de Mi marido la alargaron, ¿acuérdense? Pero es que es novela, Flor. Pero además la han alargado y la gente se ha quedado. Sí. Eso es importante. Sí, se ha quedado. No se ha quedado. Porque la novela es chistosa y está bien hecha. La verdad está bien hecha, bien escrita. Es que son situaciones que vives en la casa con las que te identificas totalmente, ¿no? Entonces, no hay bronca. Mientras siga eso. ¿Cómo es que el tío Juan evolucionó? O sea, para bien. Porque yo me acuerdo cuando hizo Salomé, compara un poco las actuaciones tan fársicas que existían, a las que ahorita las están cuidando y las están haciendo mucho más, más reales, ¿me explico? Ajá. Veo, por ejemplo, a Diana Bracho, a pesar de que es una supervillana en las telenovelas, te enamoras del personaje de la señora. Pero en aquel tiempo había todavía un público importante para ese tipo de historias, ¿no? Tan fársicas, tan extremas, ¿no? Era el género de novela, ¿no? Ajá. Totalmente. El melodrama, realmente. Pero bueno, aquí sí podemos entender por qué Juan no ha podido hacer cantinflas, a pesar de que tiene, ahora sí que el proyecto en la mesa, pero pues no se puede porque tiene mucha chamba. En el caso de Pedro Infante, este proyecto lo tenían los primos Galindo. Sí. Y también se le vino encima la serie que hizo Santiago Galindo. No. La de... Ay, se me fue el nombre. La del justiciero. La del... Sin miedo a la verdad. Sin miedo a la verdad. Entonces, y ya viene una nueva temporada de Sin miedo a la verdad. Entonces, yo no creo que le den prioridad a la bioserie de Pedro Infante viniendo una nueva temporada de esta serie que tuvo tanto éxito. De hecho, ahora la versión es que la serie de Pedro Infante la hará Telemundo. Que no sé cómo. Pero esa es otra, ¿no? Otro proyecto. Los derechos los tiene Televisa, los derechos de la vida de Pedro, pero parece que Telemundo también va con otro producto. Y entonces yo creo que si Televisa ve que Telemundo se le adelanta, duda mucho que hagan aquí en México la vida de Pedro Infante. Fíjate que yo ahí sí creo que Pedro Infante lo tendría que hacer una productora 100% nacional. Porque los productores de Telemundo hay mucho productor latino, ¿no? Entonces no conocen a profundidad la historia de Pedro. Y no creo que la pudieran desarrollar tan bien como investigadores que hayan crecido y vivido en México. Claro. Pero bueno. Yo creo que todo va a depender, para concluir este tema, si gustan, del éxito que tenga Silvia Pinal frente a ti. Yo la neta no creo que va a tener éxito. Yo sí, fíjate. Es un personaje muy... No sé qué tanto éxito, pero yo creo que va a ser muy rentable la serie. María Félix nos falta tocar. María Félix la tenía Carmen Armendariz y ya le asignaron Fábrica de Sueños y Usurpadora. Entonces, si se fijan, como que estos proyectos tendrán que cerrar cada productor sus heridas, porque no le veo salida pronto, ¿no? Pero si, por ejemplo, analizamos las series que han sido exitosas, ha sido por el hermetismo que no conocemos de sus vidas. Sí. O sea, la serie de Luis Miguel fue... O sea, nos sorprendía porque no conocíamos su vida. La serie de Juan Gabriel, pues sabíamos que según era muy aquí, muy allá y mira cuántos hijos tuvo, ¿no? Entonces, de repente estaba tan bien hecha que nos mostraba detalles a pesar que ha tenido muchos libros que no conocíamos. En el caso de la señora Silvia Pinal, su vida está súper expuesta. O sea, sabemos que ya dio su herencia, que si no, que si ya sabemos que si la asaltaron, que si ya sabemos sus romances, con cuántos hombres se casó, quién fue el amor de su vida. ¿Por qué? Porque ya existe un libro, por ejemplo, que tampoco fue exitoso el libro, seamos honestos. No fue el boom. Entonces, yo creo que sí es una gran diva, pero su vida ya está muy contada, al menos que nos cuente justamente detalles que, no sé, me voy a aventurar, me violó el señor Enrique Guzmán. Cosas impactantes podrían generar mucho morbo en una historia, pero si ya su vida está súper contada, vista por fuera y por dentro, pues ya no genera ese morbo que a la gente que consume la televisión le gusta. Te voy a debatir en el sentido de que su vida está muy contada. Si te fijas, Gabriel, Silvia Pinal tiene ocho décadas, ¿no? De vida. Claro. Y este estilo de periodismo donde todo se descubre, se desnuda y donde se cuentan las historias tan crudamente, no es tan reciente. Entonces, las primeras décadas de la vida de Silvia Pinal, esas de sus grandes romances, el romance con Emilio Azcárraga, por ejemplo. Su gran amor. Pues no, no, ni estuvo tan expuesto, ni se sabe tanto, ni los medios. Pero en el libro sí. No, pero en el libro. es muy poquitito realmente. Pero sí dice que fue su superamor. Por eso, pero una bioserie en video es muy diferente y además no todo el mundo leyó el libro. La televisión abierta llega a públicos mucho más populares. Entonces, yo creo que sí hay un buen pasaje de la vida de Silvia Pinal que no se contó tan abiertamente. Tal vez esta parte final y todo lo que tiene que ver con la dinastía, es decir, sus hijas, sus nietos, todo eso, está expuesto, pero no a detalle. Entonces, sí hay mucho morbo de ciertas historias y de a ver cómo lo cuentan. Me van a quitar muchísimo, pero a mí me genera más morbo la serie de Mitzi que la serie de Silvia Pinal. Bueno, está bien, porque eres público. Porque es un tema morboso. Pero eso no significa que tu opinión sea la más importante. Por supuesto. Hay público del otro lado que piensa diferente a ti. Hay temas en la vida de Silvia que no se han tocado tan profundamente como la muerte de Viviana, que es un tema que a Silvia le duele mucho y que pocas veces destapa a poco tocado en la serie, por ejemplo. No sé si haya sido poco tocado. ¿Y cómo sabes? ¿Quién te contó? No he hablado con Calestrada a ese nivel. Yo tampoco sé. Existieron varios temas que la señora no quiso contar mucho. Le duele muchísimo que es su exilio. Ese tema la destroza cuando lo toca. Y bueno, también su relación con Enrique Guzmán, ¿no? Sí, sí. Tan tormentosa. Habrá que ver de qué manera la narran en el video. Que se dan los golpes así. No, Gabriel. Esa no. No creo. Pues Lupita Alesio se metía el bicarbonato como cocaína. Qué bueno que no eres productor de bioserie porque serían de nota roja. Vamos a la pausa. Yo sería muy Romagnoli. Regresamos. Belinda, Rodolfo El Reno y vamos a aterrizar en este año que recién inicia en el público infantil porque me parece que es un segmento que le preocupa mucho a la televisión abierta. Son públicos que no están encendiendo el aparato. Son públicos que de alguna manera tienen que atraer a la pantalla y hasta el momento estamos en problemas. Houston, estamos en problemas con el público infantil. ¿Qué viene para ellos? Televisa viene con Pequeños Gigantes si no me equivoco. Viene con Pequeños Gigantes, la Voz Kids que igual va a estar presente este 2019, pues su reality de Reto Cuatro Elementos que anunciaron la tercera temporada que también va a ser como de sus grandes apuestas pero para el Canal 5 y en teoría pues no hay como también ah ya sé cuál nos hace falta mira quién baila. Bueno, pero ese ya no es para niños. Vámonos primero con el tema de los niños. Reto, Pequeños y la Voz Kids. Eso en Televisa. Pero le gusta a los niños, tiene un público infantil y TV Azteca está pensando en los niños también. Viene con la Academia Kids, viene también con no sé si va a haber, no, Masterchef Kids no creo que exista. No, no, no. Que fue muy exitoso, o sea, los niños le dieron mucho rating a Televisión Azteca en su momento. Pues que los niños son como imán, o sea, jalan y si haces un buen casting de niños con personajes pues mucho más pero en teoría un reality así tal cual para niños nada más la Academia Kids Kids, perdón, vendía haciendo. Ahora en mi experiencia todos estos programas ya los tuvimos al aire en otras temporadas, no hay ninguna propuesta nueva y sí, en efecto, son programas que les pueden llegar a gustar a los niños pero en general me parece que el target es familiar porque también lo ve mamá, papá, abuelos y demás. ¿No les parece que hace falta crear productos que sean únicamente para los niños? Cuando yo me pongo a revisar las plataformas digitales hay muchos productos muy exitosos de niños, youtubers, influencers que trabajan para otros niños. Gibby que ya traspasó la barrera de las plataformas digitales y que ahora está en televisión y hace teatro y demás es un ejemplo, ¿no? O sea, cosa que publica la chiquita Gibby tiene cientos de miles de views y de seguidores pero es una niña trabajando para otros niños y nosotros no tenemos en la televisión abierta líderes infantiles no hay contenidos infantiles ahorita así tal cual pero además creados exprofeso para los niños como que falta esa parte ¿no creen? Lo que pasa es que creo que las posturas de las televisoras es ¿sabes qué? que el producto infantil es básicamente los dibujos animados que le compramos a las productoras internacionales y hasta ahí ¿no? ¿Qué es lo que lo tenía? Y se conforman porque además eso les da a veces hasta un millón y pico de audiencia a veces menos del millón pero ahí está y hasta por ejemplo televisoras como Imagen que tiene caricaturas más clásicas como no sé los supersónicos o Candy Candy tiene una audiencia sí los domingos me parece temprano entonces tiene trescientos cuatrocientos mil espectadores ya seguros ¿no? No hay presupuesto dicen para la producción infantil en cambio quien sí está invirtiendo mucho en producción infantil son los canales de cable los especializados bueno tienen una barra importantísima y en cada Midcom o en cada en cada feria de televisión ves toda una gama de productos infantiles Pequeños gigantes vamos a empezar por pequeños que vuelve con Galilea supongo a menos de que nos hagan nos hagan la jugarreta y la sorpresa como en la voz México y cambian a la conductora por poner algún influencer ¿no? pero hasta donde entiendo viene Galilea que es muy bien aceptada por el público latino y es exactamente el mismo concepto de tener a los niños en el escenario cantando bailando haciendo comedia y demás tuvo mucho éxito el año pasado veamos este ¿no? porque además siento que Televisa tiene dos shows similares porque ahí sí Pequeños gigantes y La Voz Kit son muy similares son shows de canto de niños que están comenzando en esto y me parece que es muy repetitivo el concepto para todo el año ¿no? yo opino lo mismo pero nada más que Pequeños gigantes creo que o sea La Voz es muy fresa o sea los coaches que van a poner en La Voz México o sea pues sí Miguel Ángel es muy fresa y le sale muy bien lo cuida muy bien me gusta lo que hace pero sí creo por cierto ¿qué pasó con los ganadores infantiles? tampoco ¿verdad? nada bueno con este chiquito sí ¿cómo se llama este chiquito? el canelo ¿no? el canelito bueno el canelito el que hizo la voz de Coco Disney ah Luis se llama me parece Luis Ángel Juan Ángel él estuvo en La Voz México claro es de La Voz México Luis Ángel Jaramillo es de La Voz México e hizo hizo Coco pero bueno eso es una cuestión personal es lo que te digo la voz te pone el escenario y ya tú sabes si tocas puertas si le sigues si sigues chambeando o no la voz no te promete que te va a ser famoso ni a los niños ni a los grandes cierto pero si Televisa va a tener todo el año dos shows de canto y si a eso le agregas que viene la Academia Kids muy probablemente para TV Azteca serían tres shows del mismo tipo vamos a estar saturados con el mismo concepto de niños cantando fíjate que yo le robaría la idea a este programa de multimedios bailadísimo un bailadísimo infantil sería buenísimo porque tienen un bailadísimo que es un programa ya sé súper bizarro y Liz Vega mostrando el cuerpazo y todo pero creo que la idea es buena si lo ponen fresa se vería mucho mejor pero la idea es buena tener a niños pero quien le robó la idea a quien bailadísimo es un bailando por un sueño no es de que le tengan que robar la idea a multimedia bueno los concursos de baile siempre han existido en los programas de televisión por ejemplo Dancing with the Stars es el que lo hace primero pero aquí no es así como súper producido aquí solamente están tres personas y pasan como si estuvieran haciendo un casting de baile de secundaria o de primaria y es el éxito de ese programa a pesar de que pues es que a la gente regia le gusta consumir multimedios y multimedios pues es como hecho al golpe así al sope a ver ponemos a tres y un foro de dos por dos y ya pero si creo que sería algo padre que rompan con el estereotipo de que los niños no pueden bailar o algo así hay niños muy talentosos bueno es que bailan en pequeños gigantes acuérdate que pequeños tienen diferentes actividades unos bailan otros cantan otros hacen comedia etcétera digamos que la parte del baile la va a cubrir pequeños gigantes pero imagínate que le dieran importancia solamente una rama sería mucho más atractivo porque es como hacer un pastel de tres leches y luego ya no sabes ni detectar cuál leche es la que mejor sabe mejor que te den una o sea yo creo que el del baile aparte hay muchos niños insisto que bailan increíbles increíbles pues ya veremos pero no tanto como los adultos pero bueno siempre podría ser una idea lo que me parece es que es repetir los conceptos yo aquí subrayaría la necesidad de generar nuevos conceptos para esos públicos pequeñitos que están en internet que ya no están en la televisión abierta y que no encuentran una opción en la televisión abierta justo por lo mismo porque se están repitiendo los mismos conceptos de otros años dirigidos a los niños y no hay absolutamente nada nuevo ¿cómo van a traer esas audiencias? la única forma es trabajando para ellas y no veo a nadie al menos no en la televisión abierta trabajando para los niños en nuevas ideas y lo que es peor ni siquiera con la intención ¿sabes? ajá no hay no por ningún o sea escuchas muchos proyectos que viene esto que viene aquello pero nada nada para el público gentil claro pues ya veremos a ver si los productores nos escuchan hacen milagros yo era muy feliz cuando tenía Televisa Niños este departamento porque eran las telenovelas a las 4 de la tarde que eran buenísimas y se olvidaron del mercado infantil quizás no era tan redituable pero hoy sus estrellas del mercado infantil son las estrellas yo creo que en su momento si lo fueron ¿no Gabriel? no hay uno de nosotros que no haya visto una novela infantil yo era fan yo vi a todas desde Pablo y Andrea que mucha gente no la recuerda pero ella es muy fan de Pablo y Andrea esa no me acuerdo no era tan buena no era tan buena a mi me encantaba porque era un pueblito ¿quién era con Tana Paula? era Ingrid Martz no me acuerdo del niño pero era Ingrid Martz Pablo era el protagonista era un niño blanquito alto estaba Ingrid Martz estaba el hermano de Benny Barra Alex Alex Ibarra me encantaba esa novela pero también me encantaba El niño que vino del mar ¿se acuerdan? producción de Mapat me encantaba y aparte me hacía llorar bueno Luz Clarita ¿quién no se acuerda? Luz Clarita a mí la de la mochila azul cuando salía Dana Paola con Pedro Armendariz bueno cuando en ese entonces ¿te acuerdas? en el diario de Daniela se han escrito tantas cosas esto fue de retro y luego una bien retro mundo de juguete no me acuerdo este es el lugar un mundo de juguete de la que sí me acuerdo era de Vivan los niños que hizo Andrea Legarreta cuando ocupó la maestra Lupita Carrusel Carrusel ese sí me acuerdo la maestra Jimena era súper fan que eran casi lo mismo porque siempre existía la niña güera con el niño morenito que lo humillaba siempre por ser de color y termina enamorada de él este no, no termina enamorada de él Clara la de huevo Ludvica Paleta ¿cómo se llamaba Ludvica Paleta? porque el niño era Cirilo Jimena no, era Jimena esa era la maestra la maestra era Jimena ay, ¿cómo se llamaba ese personaje famosísimo? en Vivan los niños era Simoneta sí Simoneta y el niño era Cirilo Regina no, no era Regina no, no era Regina Inge ¿cómo se llamaba? bueno, no sé pero ahí nació la carrera de Ludvica Paleta María Joaquina María Joaquina tú muy bien punto para mí era de la música exacto era muy sangrón María Joaquina claro que podrían hacer una novela infantil pensando en los niños que están metidos en internet en YouTube con ese tipo de realidades y lo que están viviendo nuestros chiquitos y no dudo que fuera un éxito ¿por qué crees que tú vas a la tienda de aquí enfrente y Soy Luna es un éxito? porque son contenidos que están muy bien hechos y que están adaptados a las redes sociales y que o sea no son ni vulgares ni a los niños les enseñas a bailar reggaetón dale no o sea es como un mundo por eso soy fan de Disney Disney digan que no existen las experiencias ay no tú eres fan pero de la reina del flow que de Disney ni que nada pero me encanta también Disney vamos la pausa regresamos ¿qué les dejó el año viejo mis chiquitos? a ver Joel ¿qué te dejó este año viejo? buenas experiencias aprendizaje ¿por qué no? hasta amores ah no eso me queda clarísimo te envidio hermano yo me quedé solterón si yo les contara ¿quién acompaña a Joel hoy? hasta ahí déjalo si yo les contara a ver Gabo ¿a ti qué te dejó el año viejo? ¿a mí qué me dejó el año viejo? bueno primero me dejó gracias a Dios vivir la experiencia de hacer relaciones públicas de antros cosa que me está encantando muchísimo porque me gusta la fiesta me enseñó pues la disciplina de la calistenia que estoy ahorita empezando a hacer que hago funcional pero ahorita estoy como metido en hacer barras y me está gustando muchísimo eso ¿eso es calistenia? calistenia ¿hacer barras? hacer barras o sea las barras que ves en el parque ok es como treparte y todo está muy cañón pero en el 2020 juro hiper juro que voy a poder pararme de cabeza en las barras ese es mi objetivo ¿hay quien puede? claro mi coach es muy bueno se pone de cabeza así pies arriba en las barras o sea en el pasamanos se trepa el pasamanos y se pone de cabeza pero o sea agarra del pasamanos no se suelta no o sea pero tienes que tener super equilibrio ok yo ahí sufro mucho me cuesta mucho o sea para mi es un logro o logro perdón ponerme de cabeza ya pero obviamente a la pared o pegada a una palmera que es de mis y aparte me ayuda muchísimo con el problema de la columna pero este es como lo que me dejó y me dejó pues muchos amigos muchas experiencias y pues amores no este año no me enamoré ni me deprimí por amor así que estoy equilibradamente bien y a ti querida flor ay pues a mi la gran dicha de tener una familia claro feliz y unida gracias a Dios para mi lo más importante y creo que también como Gabriel el deporte este año fue de yoga de pilates de comer sano y termino el año tan contenta físicamente y espiritualmente me ayudó a sentirme muy bien así que este 2019 yo les sigo por ese rumbo yo también maravilloso es que hacer ejercicio nos ayuda demasiado o sea demasiado te hace sentir bien te hace pensar cosas positivas te genera mucha autoestima sin duda entonces sí se los recomendamos eso de que siempre son los propósitos de año nuevo voy a ir al gimnasio de verdad cúmplanlo no necesitan tener dinero para pagar un gimnasio porque vivimos tiempos difíciles pero sí pueden salir a caminar al parque de su casa comprarse una cuerda y hacer cuerda en casa se meten a internet y buscan buscan tutoriales de yoga de pilates para principiantes o de ejercicio cardiovascular para principiantes lo que más les guste pero háganlo porque de verdad les va a cambiar la vida yo soy un fan yo hago eso la reacción del cuerpo es prácticamente inmediata totalmente Joel y eso de que ay me quiero preparar o ay voy a hacer una dieta horrible ay como sufro no o sea haciendo ejercicio puedes darte tus gustitos y come rico sin necesidad de estar sufriendo pero hay que hacer ejercicio y hablando de eso justamente los realities que tienen que ver con el deporte han marcado la pauta de la televisión para niños y para grandes ya mencionábamos en el bloque anterior reto cuatro elementos pero pues donde dejamos exatlón bueno exatlón no lo hemos dejado al final porque nos faltan dos meses casi dos meses para que termine aquí exatlón 2018 2019 pero tan es así que bueno ya está el productor planeando su tercera temporada que tentativamente va a empezar en el mes de julio julio agosto fíjate que ahora que hace una semana se acuerdan que me fui a Campeche con Ernesto Cázares el ganador del primer exatlón estábamos conversando sobre si va a existir este famoso esta hermosa temporada que sería all star o sea de puros de puras estrellas del exatlón ganadores del exatlón y yo le preguntaba que si volvería a entrar y la respuesta de Ernesto me dijo la neta es que no sé porque no me gustaría casarme tanto con el exatlón sabes que a diferencia de otras personas que entran a reality yo creo que los deportistas punto número uno como que no buscan la fama o sea como que van compiten todo lo hacen bien pero como que sienten que tienen que ir más adelante y él me decía un punto muy importante regresar a exatlón después de que ya ganaste o que ya viviste esa experiencia pues como que no yo no sé si se haga la versión esta que en algún momento se filtró donde hubiera Daniel Corral Analago Máquir este Ernesto y ahorita los de la segunda se supone que sería una competencia más chiquita no sería de tantos meses creo que sería de tres meses para ser exactos porque son dieciocho participantes los serían como ocho de los mejores de las mejores ediciones sí pero también otro problema que podrían tener para esta tercera temporada es que ya vienen los juegos para América bueno no miento las olimpiadas ya vienen y los chicos no pueden estar enfocados por eso este niño Jair Ocampo nos dijo que él tenía que dejar la competencia pero las olimpiadas es hasta el siguiente año por eso pero ya pero tienen un año de preparación claro entonces sí no podrían tener tanta tanto tiempo ni tanta locura y súmale a esto que bueno la CONADE como ya nos platicó Pascal justamente pues les han puesto pero si les han quitado becas por participar en este reality exactamente en Hexatlón pero si necesita Televisión Azteca darle por ese lado porque ya Hexatlón de por sí ya estamos saturados con Hexatlón si necesitamos tener estrellas como para recuperar al público que de alguna manera se fue que no es mucho porque sigue teniendo mucho éxito pero si nos gustaría ver a los fuertes del Hexatlón a mí me encanta Hexatlón a mí me fascina Hexatlón de hecho tengo que confesar que por la isla y por Hexatlón empecé a hacer ejercicio la neta porque creo que como yo mucha gente se ha sentido motivada los que consumen ese tipo de reality si él es velocista o si él puede trepar eso yo también lo puedo hacer y creo que es lo que ha ayudado muchísimo a que la gente este tipo de realities pues sumen un poquito más que otros tendríamos que hablar del fenómeno que provocó sobre todo en niños y adolescentes Hexatlón claro porque tú ibas a las escuelas ibas a las fiestas infantiles y entonces todo el mundo estaba jugando al Hexatlón y ponían sus propios circuitos y sus retos de destreza y demás si se generó un fenómeno pero en positivo porque era algo que podías copiar es algo bueno porque son deportistas de alto rendimiento que pueden ser ejemplo para los niños entonces como que todo se conjuntó para que se convirtiera sobre todo en un inicio en un fenómeno de comunicación claro ahora justamente eso ¿cómo van ellos a recuperar esa audiencia? ¿sería con stars? ¿con estrellas? no ahorita yo creo que esa audiencia ya la recuperaron pero fueron vacaciones Gabriel y las vacaciones hacen que la gente pierda su rutina en estos días es donde tienen que meterle otra vez muy duro ellos si sufren porque la navidad la pasan ahí donde están grabando en República Dominicana hay pobres exacto así les deben de pagar yo creo que muy bien para que puedan soportar ese tipo de la verdad es que si les pagan muy bien está bien si te pagan bien pues te aguantas porque después ese dinero lo puedes capitalizar para tu familia que es a quien más extrañas en estas épocas de navidad y año nuevo pero si estos días son muy importantes porque todavía esta semana estamos de vacaciones la próxima es cuando la gente recupera su rutina los niños vuelven a la escuela y entonces hay que ponerse las pilas además ya no está reto cuatro elementos y tienen que capturar a todo ese público exacto ahora reto también regresa con una tercera temporada con una tercera temporada pero yo creo que a reto le falta y la isla viene la isla porque se decía que la isla la que si se supe que estuvo anunciada en esta feria fue la de la ruta del dragón que en su momento hizo Paola Núñez que se trataba de varios creo que eran como no me acuerdo eran como eran mochileros participantes ajá y tienen que llegar una ruta la ruta del dragón y entonces tienen que buscar la manera de cómo llegar y cómo conseguir un sombrero y cómo trepar y vivir al aventón pero no fue un reality tan exitoso aquí en México la verdad pasó como sin pena ni gloria pero sé que es uno de los caprichos de Benjamín Salinas porque la gente de Salinas fueron los productores digamos que fue un proyecto original está interesante lo que pasa es que siento que no le dieron la promoción adecuada y no estaban en su mejor momento como ahora Televisión Azteca que le da muy buena promoción a sus proyectos que los anuncia con tiempo de anticipación te acuerdas que en su momento Azteca no hacía eso Florinos quejábamos siempre de que nada más los productos estaban en casa internos y yo creo que escucharon las críticas porque la verdad es que las niñas bueno todas las semanas aquí tenemos a gente de Televisión Azteca que está promocionando algo acuérdate de algo también coincide esto con la llegada ya completamente de Benjamín de Benjamín de Benjamín pero también yo creo que él llegó con un equipo con sangre nueva de promoción yo le voy a dar el crédito a mi tío Romagnoli y a mi señor Alberto Santini que los adoro porque ellos siempre a mi me buscaban para traernos talento aquí y desde ahí yo siento que Azteca empezó como a tener una actitud diferente eso pudo ser el inicio pero cuando de plano empezaron tiene razón Joel y también la llegada de Alberto Ciurana que trae mucha experiencia tanto de la televisión latina como años y años de trabajar en Televisa un ejecutivo además súper abierto a los medios me encanta cosa que no ocurre en Televisa me encanta ese señor creo que si fuera joven el señor y fuera gay yo sería enamorado de él por las frases que sube estamos iniciando muy bien el año y al rato Gau así con su programa no pero ha hecho muy buen trabajo Alberto Ciurana pero es un hombre con mucha experiencia y la verdad es que él trabajó en la época de Gloria de Televisa cuando tuvieron las audiencias más altas los programas más exitosos y de ahí se fue a Univision a conocer un público latino muy distinto al local pero Sandra Smester también hay que darle crédito porque Sandra ha apostado por tener un canal completamente en vivo Azteca 1 decidió que fuera esa estrategia que el otro día hablábamos justamente de que les ha funcionado pues bien que por cierto mañana arranca la nueva temporada de Venga la Alegría ya con todos los cambios de los conductores y ya estaremos comentando vamos a la pausa estamos de vuelta